Hola Ana, gusto en saludarte. Te quiero preguntar primero, ¿cuál es el diagnóstico que tienes sobre el problema de la pobreza y la desigualdad en México? Pues sí, mira, justamente ayer presentamos como los puntos que no pueden faltar en el debate en estos temas de crecimiento, desigualdad y pobreza. Y en cuanto a pobreza, pues el diagnóstico que compartíamos es, pues en realidad podemos verlo como una situación de claro oscuro, en donde por un lado, si bien la forma de medir la pobreza en México, que como sabes es multidimensional, nos permite ver avances en la parte de carencias sociales, que es básicamente los accesos a los derechos sociales que tienen las personas, como una vivienda, acceso a servicios de salud, seguridad social, alimentación. En estas carencias sí hemos visto a lo largo del tiempo que se ha ido avanzando, destacando una en la cual estamos bastante estancados, que es acceso a la seguridad social. Pero por otra parte, cuando analizamos los datos de pobreza en cuanto al ingreso, es ahí donde surge, digamos, un foco rojo. Y ayer presentábamos una gráfica que más o menos desde el inicio de los años 90 hasta ahora, si bien ha habido fluctuaciones, el porcentaje de población en pobreza y en pobreza extrema, pues ha variado, me atrevería a decir, poco. Entonces, pues nosotros nos íbamos un paso más allá y hablábamos sobre la relación que ha tenido, digamos, el ciudadano con el gobierno y cómo el modelo actual de política de desarrollo social, este que ve al Estado como un protector de aquellos desprotegidos o como una red que busca, digamos, atrapar a aquellos que están cayendo a ciertos niveles debajo de líneas de desarrollo, pues lo que ha hecho es desempoderar prácticamente al ciudadano. Y yo me atrevería a decir empoderado, por un lado, en frente de los mismos políticos y de los burocratas que han administrado estos programas y que, dada la relación entre el, digamos, el ciudadano que tiene derecho a algún programa social y el, digamos, el servidor público, pues esa relación ha sido desigual y se ha desempoderado al ciudadano. Por otra parte, se ha desempoderado también, perdón. Sí, no, no. No, si quieres concluye la idea. Sí, concluyo con la idea de que prácticamente estos niveles bajos de ingreso que vemos tienen que ver con la calidad de los trabajos y del mercado laboral. Y que el gobierno en ese sentido tampoco ha empoderado al ciudadano para participar en el mercado laboral y para engancharse a los mercados globales que hoy vemos. Tú tienes una propuesta para acelerar el desarrollo del país a partir de la inclusión financiera que ahora se facilita con el uso de teléfonos inteligentes y otras tecnologías, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues más, partiendo de este diagnóstico y de esta necesidad del gobierno a moverse del esquema que hoy hay a un empoderador del ciudadano, pues yo hacía una propuesta con tres frentes. Por un lado, hablaba de la necesidad de tener por fin una identificación biométrica en el país. Y creo que este es uno de los temas claves que se deben de abordar en el debate. Y déjame explicarte un poco. Hoy en día, si bien tenemos sistemas de identificación fragmentados, el más grande es el que tiene el Instituto Nacional Electoral, Hacienda tiene otro con la piel, por ejemplo, Conapo tiene otros registros. Y sin embargo, vemos un sistema fragmentado y algunos capturan biométricos, pero de baja calidad. Y entonces, lo que estamos viendo en el resto del mundo que se está moviendo a la economía digital es que la llave para hacerlo es tener una identificación biométrica que pueda volverse una llave hacia la economía digital. Y entonces, yo ligaba esto muy de cerca hacia el grave problema de inclusión financiera que hay en nuestro país hoy. Hay una encuesta del Banco Mundial que se llama la encuesta FINDEX. Lo que nos da es un índice de inclusión financiera en alrededor de más de 150 países. Y lo han medido en tres ocasiones. Las últimas dos en el 2014 y en el 2017. Y tristemente, México no solo se encuentra muy por debajo de su potencial, con alrededor del 63% de la población de adultos desbancarizada, sino que cuando vemos lo que pasaba en el 2014 y lo que tenemos hoy en 2017, hemos retrocedido. Ya somos por debajo de nosotros en la región de Latinoamérica, solamente está Nicaragua. En los últimos tres años nos rebasaron Perú, Guatemala, Honduras, Colombia y Panamá. Y entonces, básicamente, yo lo ligaba solamente a Jacobo y eso, con un, digamos, esta ecuación se cierra hacia la eficiencia de los programas sociales. Los programas sociales hoy, a pesar de que se han hecho esfuerzos para que los recursos lleguen directos a cuentas bancarias de los beneficiarios, en su mayoría han fracasado estos esfuerzos. Y hoy, solo una pequeña parte de los programas se dan a las personas directo a sus cuentas. Esta es una forma fácil y directa de empoderar a las personas y de empoderar los frentes a, digamos, a los servidores públicos y que ya dejarían de ser un intermediario entre el programa y el beneficiario y también empoderar a las personas a participar en una economía formal. Muy bien, Ana. Pues ojalá estas propuestas efectivamente sean tomadas en cuenta para este tercer debate. Por lo pronto, te agradezco que las hayas compartido con nosotros. Gracias, Víctor. Y los invito a ver la presentación que discutimos ayer. Está en la página del INCO y ahí viene, digamos, que el orden de ideas más completo. Muy bien. Gracias. Gracias.